A nivel nacional se han confirmado 117 casos, de los cuales 104 están en Santa Cruz, tenemos 7 en Cochabamba, 1 en Chukisaca, 6 en La Paz y 1 en Potosí. A la fecha también 9 casos ya han sido reportados como recuperados. El aislamiento respecto a estos casos, pues 101 casos se han aislado en domicilio y solo 9 casos se han tenido que aislar en establecimientos de salud. Respecto a Cercado, pues, o a Tarija en sí, en su conjunto, a la fecha no reportamos ningún caso sospechoso, sin embargo, se han reportado anteriores semanas algunos casos que han sido descartados, que ya han sido de conocimiento también público, y a la fecha, bueno, esperamos continuar con esta racha de no contar todavía con casos sospechosos o positivos. Mucho ha dependido también, para no tener la cantidad de casos sospechosos que tienen otros departamentos, las actividades que se van realizando para que el personal de salud fundamentalmente pueda realizar diagnósticos diferenciales. Se han realizado simulacros de la viruela del mono, se han realizado capacitaciones, y por ende también hemos comenzado a captar otros casos, por ejemplo, han aumentado el diagnóstico de casos de varicela, de herpes, que son diagnósticos diferenciales de esta enfermedad. Entonces, de alguna manera, todas estas actividades han sido provechosas. Uno de los factores que nosotros consideramos que ha ayudado a que no tengamos casos en el departamento, pues es que se ha hecho una difusión importante de información a la población en general. Hemos lanzado una alerta epidemiológica temprana también, y las personas saben cuáles son los riesgos para adquirir esta enfermedad. Gracias por ver el video.